Los disfraces de la muerte de Mike Lewis, un libro de fondo de cultura económica para este día de muertos. Este libro nos habla de la historia de Jacinto Iq al-Nabil. Él prepara la ofrenda de muertos para honrar a su padre y se traslada al pueblo de Jobel a comprar carne. Ahí es apresado e injustamente inculpado de homicidio y condenado al fusilamiento. Hacinado en una celda junto a su hijo Pedro y los tres compañeros que lo acompañaban, todos son torturados. En su mente Jacinto va y viene en sus recuerdos de la lucha armada contra el gobierno que permite que los exploten en las fincas. El inicio del levantamiento que lo lleva a ser portavoz de su pueblo. La muerte de camaradas que pelearon valientemente en aras de la dignidad humana y la libertad. Todo esto en medio de una revolución que muestra su cara abyecta. Y que es más bien moneda de cambio del pillaje, la injusticia y la artera batalla para ver quién será el próximo detentador del poder. Los invito mis queridos ciberescuchas y cibernautas a que se comunique con nosotros a través del WhatsApp 55 45 78 91 82 y comparta sus comentarios y sugerencias en nuestros círculos de lectura. Los espero la próxima semana con otra reseña más. Que tengan un bonito fin de semana. Un beso y un abrazo. Un beso y un abrazo.